Hola, hola familia Atomiana, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, mi nombre es Tania Ibarra, agente especial de esta maravillosa compañía. Pertenezco al Centro de Educación Visión Omega Center de la ciudad de Florencia, Caquetá. En mi vida tradicional soy docente, magíster en neuropsicología, pero ¿qué creen? Me tiene soñando las maestrías de Atomy, esas sí son las que me tiene aquí el día de hoy, feliz y contenta. Bueno, Atomy el día de hoy nos tiene una gran sorpresa, pues les cuento que precisamente el día de hoy va a ser el lanzamiento de Atomy Cleanser Travel Kit, pues es un kit viajero que nos va a permitir llevar estos maravillosos productos desde nuestra casa, llevarlos a donde nosotros vamos a ir. Les cuento que este maravilloso kit está compuesto por limpiador profundo, espuma limpiadora, shampoo herbal, acondicionador herbal, limpiador herbal, es decir, toda la línea herbal en una nueva presentación. Atomy pensó en cada uno de nosotros y ahora está haciéndolos en un tamaño más ligero para que los podamos llevar, para que podamos consentir nuestro cuerpo y estar relucientes desde los pies a la cabeza. Pues les cuento que este va a ser el nuevo tamaño en este maravilloso kit, el limpiador profundo y la espuma limpiadora. Yo sé que estos productos son los que a nosotros nos encanta llevarlos en la bolsita de mano, ¿verdad? Pues ahora ya lo vamos a poder llevar. Este maravilloso limpiador profundo o Deep Cleanser nos ayuda a mantener una piel firme, una piel clara, una piel radiante. ¿Cómo podemos usar este maravilloso producto? Simplemente vamos a aplicar una cantidad necesaria en nuestro rostro, vamos a hacer unos masajes, lo vamos a dejar actuar de uno a dos minutos y lo vamos a extraer con un algodoncito, con un pañito húmedo o simplemente vamos a lavar nuestro rostro. Vas a sentir una piel tan limpia, vas a extraer tu maquillaje y para continuar con una limpieza perfecta, pues aquí tenemos la espuma limpiadora, que esta espuma nos permite remover los residuos que el maquillaje ha dejado en nuestra piel y además nos ayuda a hidratar la piel. Yo estoy supremamente encantada, no sé a ustedes qué les parece. Perfecto, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos este producto? Fácil, vamos a humedecer nuestra mano, la yemita de los dedos, aplicamos simplemente una cantidad mínima, porque los productos de Atomy son muy concentrados, aplicamos en el rostro, hacemos masajes, los dejamos actuar dos minutos, vamos a sentir pues que nuestra piel tiene bastante espuma y la vamos a sentir muy suave. La enjuagamos con abundante agua y vas a tener una piel limpia, hidratada en tan solo dos pasos. Bueno, y para continuar, porque Atomy nos sigue sorprendiendo, me encanta esta parejita, el shampoo y el acondicionador herbal, wow. Yo la verdad estoy muy sorprendida, porque son productos que ahora los vamos a poder llevar. Yo sé que ustedes están diciendo, pero es que antes los tamaños son de tamaño familiar, ¿cierto? No los podíamos llevar en nuestra bolsa de manos. Ahora Atomy dijo, voy a pensar en las personas que aman estos productos, mira, es algo hermoso. Les cuento que el shampoo herbal nos va a mantener un cabello sano, nos va a mantener con un cabello vivo, brillo y un crecimiento exponencial. Mire que a mí me encanta de este producto, es como lo vamos a usar. Vamos a humedecer nuestro cabello, aplicamos una cantidad pues generosa, vamos a hacer masaje, se deja actuar de 5 a 10 minutos y luego vas a enjuagar con abundante agua. Tú vas a sentir un cabello tan limpio, tan sedoso y una vitalidad increíble. Yo sé que las personas te van a preguntar cómo lo hacen conmigo. Y para que nosotros estemos más seguros de utilizar este producto, miren esto que a mí me tiene súper encantada, son con nutrientes enriquecidos naturales. Mire todos los ingredientes, los nutrientes que tiene este maravilloso producto y todos son naturales. Además de que el aroma de este producto es pues muy bueno, me encanta al mirar aquí que tiene pues el aguacate. Recordemos que el aguacate tiene un sinfín de nutrientes que nos ayuda para que nuestro cabello crezca correctamente, para que tengamos un cabello sano y saludable. El aloe vera ayuda muchísimo para las personas que tienen resequedad, ¿verdad? Entonces es un producto que vamos a amar usar. El acondicionador, pues yo sé que hay personas que quizás han sufrido daños en su cabello, al utilizar productos químicos, quizás al utilizar tintes, se nos reseca nuestro cabello y aquí viene Atomic con estos maravillosos productos. El acondicionador se aplica desde la raíz hasta las puntas, no nos va a hacer daño en nuestro cuero cabelludo. Yo estoy definitivamente encantada con estos productos y lo mejor es que son naturales. Vemos que cada uno de estos ingredientes pues son con extractos herbales porque Atomic selecciona las mejores plantas para poder luego sí sacar estos maravillosos productos. Yo sí les quiero contar algo, yo soy 100% atomiana, principalmente porque uso los mejores productos y de la mejor calidad. Yo sé que ustedes también lo hacen. Hace aproximadamente dos años que llegaron estos productos a mis manos, el champú y el acondicionador y yo dije primero tengo que probarlos porque para yo poder hablar del producto hago lo que dice mi presidente, nuestro presidente, usa los productos y si en realidad está satisfecho pues empiece a compartirlo. Yo hice exactamente eso. La verdad a mí siempre me ha gustado cuidar mi cabello pero desde que uso estos productos créanme que yo soy muy orgullosa que me pregunten ¿qué producto usa? ¿qué producto se aplica en el cabello? Le digo no, simplemente utilizo los productos de mi tienda. ¿Cuál es tu tienda? Pues Atomic y ahí de una vez empiezo a contarles qué es lo que Atomic tiene para cambiar y empezar a cuidar nuestro cabello. ¿A ustedes les encanta usar este producto? Porque yo creo que ustedes lo usan, ¿verdad? ¡Sí! Ok, felicitaciones y yo creo que de aquí nadie, absolutamente nadie me va a hacer cambiar de idea. Continuamos con esta maravillosa parejita. Para tener nosotros un limpiado pues total de pies a cabeza, creo que nos estaba faltando, nuestro Herbal Body Cleanser y la Body Lotion. Entonces, les cuento que este va a ser el tamaño que va a llegar y ya les digo en qué momento estén pendientes para que hablan la plataforma de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Ya me están diciendo. ¿Por qué ustedes creen que es importante usar nuestro limpiador Herbal? Porque nos va a ayudar a nutrir nuestra piel, nos va a mantener una piel calmada. Además que me encanta que las burbujas que hacen cuando uno se la está aplicando, pues tú sientes una piel supremamente relajada. ¿Cómo lo vamos a usar? Fácil y sencillo. Cuando entramos a la ducha, humedecemos nuestro cuerpo y aplicamos una cantidad generosa de este jabón líquido. Vamos a hacer unos masajes y luego enjuagamos y el aroma es espectacular. Los nutrientes que vienen con estos productos pues son naturales. Mire que aquí no hay nada que nos afecte nuestra piel. Estos productos cada día son más llamativos porque incluso estamos cuidando nuestro medio ambiente. Nos ayuda a mantener pues una piel protegida, nos deja una piel muy luminosa, humectante, hidratada y el tono de nuestra piel pues se va a dar muy vivo. Yo creo que son productos que en realidad debemos usar. Yo les digo algo, si ustedes están pensando ahorita en Semana Santa, en vacaciones, irse de viaje, pues no olviden su kit viajero, porque ahora es más fácil de llevar. Y para terminar con este espectacular kit, pues mire que tenemos la Body Lotion, que es nuestra cremita que nos va a ayudar a sentir una piel más fresca, más firme, más hidratada, es muy fácil de aplicar. Como ya tenemos nuestro cuerpo limpio, ahora sí vamos a aplicar un aroma. Aplicamos pues una cantidad necesaria, empezamos a masajear y la dejamos ahí, porque cuando vamos a salir pues ya este aroma está en nuestra piel. Lo que me encanta de este producto es que, mire estas ocho hierbas naturales, que incluso las conocemos, las podemos tener en nuestra casa y el aroma es supremamente delicioso. La manzanilla, el romero, lavanda, malvavisco, planta, camaleón, albahaca, hinojo y verdolabra. Son los productos que en realidad están haciendo que esta Body Lotion pues mantenga su aroma, mantenga este olor en nuestra piel que perdura. Así que mis amigos, la sorpresa, creo que ya todos ustedes ya están abriendo sus plataformas en este momento y lo pueden escanear en este código QR para que los lleven directamente a comprarlos. Ahora, yo sé que este producto se puede acabar, así que yo invito a todas las personas que lo van a pedir. Es más, yo ya mismo también tengo que pedirlo porque no me quiero quedar sin este maravilloso producto. Mis queridos amigos, soy Tania Ibarra, agente especial de esta compañía. Y feliz y encantada de haber estado aquí compartiendo con todos ustedes. Un saludo a todas las personas que nos están viendo por YouTube. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!